Tenía aproximadamente 11-12 años cuando mi padre me empezó a atraer. Fue de tantos años, volver a estar aquí en Montserrat, que es la tierra que nos vio crecer como escaladores, es un orgullo. Nos traía siempre aquí y siempre nos decía que si escalábamos aquí íbamos a escalar en todos los lados. El fin de colgarme en un sitio era para ver vacío por debajo. Vi que el arco iris era lo más de lo más. Cuando me lo dijo yo pensé, bueno, pues inténtalo, ¿por qué no? Cada paso que hacías tenías que mirar bien la chapa porque no estuviera rajada. Era un concepto un poco psicodélico. Y se me ocurrió hacer una vida un poco minimalista, poniendo los mínimos seguros posibles para no matarte. Y eran para colgarse, las habían diseñado para colgarse. Igual, la estrategia es hacer la rese, ¿no? De todas las vías. Vale, vamos. Nunca me imaginé que saliera a un largo de 8C más y a casi 300 metros de altura, ¿no? Venga, una más. Tenía tanta tensión que nos teníamos que ir para casa y al cabo de dos días volver otra vez a intentarlo, ¿no? Fue un proceso complicado poder llegar a escalar a tu máximo nivel con un factor de caída tan importante, ¿no? Yo lo vi como imposible, pero bueno... ¡Woohoohoo! ¡Vamos! ¡Yeehaw! ¡Yeehaw! ¡Yeehaw!